Mi nombre es Sales Guerra. Algunos piensan que soy un héroe, un santo, una especie de mesías. Otros me llaman asesino, un terrorista, un demonio. La verdad es que no soy nada de eso. Yo no soy humano. No peleo por ayudar a los demás. Tampoco peleo por salvar a la humanidad. Tampoco por destruirla. Peleo para saber la verdad de todo esto. Sobre mi pasado. Sobre la FATP. Sobre Biolub. Sobre el mundo. Y encontrar esa verdad, así sea lo último que haga. S정ido de edificio. ¡Gracias!